La invitación es para presentarle a la indumentaria del Tiro Federal y los esposos que nos acompañan en este año en el desarrollo del rugby de nuestro club y también en el rugby de la Unión del rugby de Santa. El rugby y cualquier deporte no se podría desarrollar. La verdad que es una pata fundamental en el desarrollo del rugby, principalmente los infantiles, los juveniles, que es el futuro del rugby de Santa. El objetivo del Tiro Federal es algo que nos planteamos hace 5 años. En el inicio de la presidencia de Osvaldo López, después de Oscar Muñoz, me tocó a mí este año, pero es un proyecto que hicimos hace 5 años y el objetivo fue desarrollar el área infantil y juvenil, porque cuando descendimos de categoría no teníamos el desarrollo ese. Entonces nos planteamos como objetivo desarrollar el rugby para posteriormente más adelante volver al regional. Que es nuestro objetivo de la lucha, gracias a la Comisión Directiva del Tiro Federal a la Comisión integrada por su presidente Omar Cruz. Estamos lanzando todo lo que vendría a ser al costado del predio, cerrar todo el predio con una medianera y ahí que sería separado el salón estaríamos haciendo una tribuna de tres escalones para los visitantes. Entonces, posteriormente tenemos un pedido a la Municipalidad de Salta para solicitar un terreno en la antecesencia del club para encontrar una cancha más, para poder aumentar la cantidad de jugadores. Porque si vos te ponés a pensar estamos desbordados. La verdad que hoy día tenemos más o menos 350 jugadores infantiles y juveniles y necesitamos un espacio más. Así que bueno, hay un espacio acá al costado del club, que el objetivo es que sea un anexo. Solamente decir, no, vamos a llegar a la primera, porque todos nos preguntan, la primera pregunta es cuándo van a llegar al regional. Y la verdad que ese no es el objetivo final. El objetivo final es cuando nosotros lleguemos al regional nos podamos mantener. Y eso lleva tiempo, no es de un día para otro. Es un desarrollo, y es un desarrollo que en su momento lo dejamos, pero bueno, hoy día estamos trabajando en eso. Y el proyecto no se ideó hace dos meses, tres meses. El proyecto se ideó hace cinco años con Osvaldo López, cuando era presidente. Y en ese momento era muy importante. Oscar, yo, Horacio, Pablo Elizondo, que siempre está escondido, pero es una de las personas que más trabaja en el club. Ricardo Pasarell, que nos daba una mano. Entonces, en ese momento nosotros planteamos ese objetivo. ¿Cuál era? Desarrollar el rugby del Tiro Federal. Cambiar el juego, que fue una decisión bastante dura. Acá, acá te lo voy a contar. Y bueno, proyectamos eso en el Tiro Federal. Y la verdad que es de a poco. Hoy día el orgullo es el predio, el orgullo es tener todos los jugadores y todos los infantiles y todos los chicos que se acercan a jugar al rugby. Y más adelante va a llegar a lo otro. Pero, progresivamente, nosotros siempre tenemos en cuenta los clubes grandes, o sea, cómo se desarrolló el yoga, cómo se desarrolló el gimnasio, bueno, lo tenemos que hacer de a poco.